Oh, mi amor, sabes que por ti me desespero Sabes que sin ti vivir no puedo Y no me contestas, te haces enojada No me quieres ver Oh, mi amor, hoy la radio suena mi canción Y tú no le prestas atención Antes me querías, siempre me buscabas No es lo mismo Mira lo que son las cosas Sabes me lastimas y me hieres más Mira lo que son las cosas Hoy no estás conmigo y te quiero más Oh, mi amor, hazme ya saber tu decisión Porque me tienes roto el corazón Antes me querías Y hoy vivir no puedo Con esta obsesión Oh, mi amor, hoy la radio suena mi canción Y tú no le prestas atención Antes me querías Siempre me buscabas No es lo mismo Mira lo que son las cosas Sabes me lastimas Y me hieres más Y me hieres más Mira lo que son las cosas Hoy no estás conmigo Y te quiero más Mira lo que son las cosas Sabes me lastimas Sabes me lastimas Y me hieres más Mira lo que son las cosas Hoy no estás conmigo Y te quiero más Te quiero más Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Y te quiero más